El Caballero Oscuro El Caballero Oscuro No son las mismas que ya viste en la serie de los 90 Sino que toma, es un spin-off, ¿no? Es un spin-off que toma muchísima dimensión de lo que ocurrió en esa casa De los personajes, de los diseños Y se mete de lleno en otro tipo de cuestiones Que están más que buenas para repasar En una primera instancia, como ven acá en este caso El arte es exactamente igual a lo que conocimos en la serie animada de los 90 Pero toma sus propias decisiones en cuanto a lo que ocurre con las historias Ya que son historias inéditas, eo y originales, mejor dicho En este caso, en las primeras que vemos en este tomo de Omniperes Que es el número 1 de 5 Que tiene a Kelly Packett, a Martin Pasco, a Tim Templeton Y a Ricky Butchett Como los principales autores de este tomo Se puede dividir, en este caso, en una gran parte Creo que la mitad del tomo está referido A cuatro historias donde el Joker encarga Justamente un pedido a alguno de los villanos de Batman Para llevar a cabo sus fechorías, por decirlo de esta manera En un principio tenemos al pingüino que aparece También a Catwoman Bueno, empiezan a desfilar los diferentes villanos Del encapochado, del guardián de la noche, del caballero oscuro Finalizando con un Joker donde lo vemos que toma Toma preso, en teoría, como voy a mostrar en este caso Al Batman, con una tapa increíble que se ve en este caso Donde conocemos un Harry Vident que todavía no se convirtió en Two-Face Que, si lo queremos poner en una línea de tiempo Fue anterior, como una manera de precuela a lo que conocemos con La serie animada de Batman Taz De Batman The Animate Series En este caso Que está muy, pero muy buena Es muy divertida Se deja llevar Y tiene esa forma de contar Estas diferentes historias de Batman Que son autoconclusivas La mayoría, y no tienen mucha continuidad Número con número Excepto estas tres, cuatro que comentamos en un principio Que el Joker llama o pide atención de los otros villanos Para ayudarlo en sus fechorías Pero está muy, pero muy buena Hay una historia del Espantapaja El Espantapaja, o mejor dicho Que está espectacular Donde tiene como misión Escúcheme lo que le voy a decir O sea, mejor dicho Hacer analfabetos a las personas que están en Gotham City Ni más ni menos Una historia increíble Que uno tal vez no se la espera Porque como no ocurrió en la serie animada Y tal vez no No era tan común Tener este tipo de historias Está muy buena Porque critica A lo que es la sociedad Y también a los ciclos educativos de Gotham Que llama mucho la atención Porque repito Es una temática muy fuerte Muy importante Una temática que no se vio En la serie animada Y tiene esa crítica social Que uno tal vez no la esperaría En este tipo de cómic de Batman Que resulta más como un spin-off De ese universo A lo que ya conocemos Otra historia muy buena De la que estamos viendo antes De Killer Croc También Mostrando ese lado Lado B de los villanos ¿Por qué no? Que se ganaba la vida Siendo un peleador Donde aparece alguien Que le quita su lugar De privilegio ¿No? Ese lugar que se había ganado Tanto tiempo En las peleas callejeras Pero bueno No me quiero meter más de lleno Porque realmente Es un tomo increíble Este volumen número uno Que son cinco Para repasar Gracias a los amigos De Omnipres Que está espectacular Y como decía antes Tiene sus propias historias Sus propias Eh... Historias originales ¿No? Donde recorremos parte De este mundo de Gotham Donde también en otro lado Conocemos un Bruce Wayne Por ejemplo Que aparece como El único testigo Y responsable De un asesinato Y está bueno Porque conocemos también Ese lado importante De Bruce Wayne De Batman Como detective Para encontrar El por qué ocurrió Este asesinato Que realmente está Muy pero muy bueno Y decíamos antes Lo recomendamos Porque tiene cada uno Su forma Su estilo Su manera De contar Estas nuevas historias Del caballero oscuro Que gracias a los amigos De Omnipres Está al alcance De todos En todas las comiquerías Del país Creo que Si te gusta Lo que es la serie animada De Batman Si te volviste a enganchar Con Batman En el mascarado Es un obligado Porque tenés Estas nuevas historias Para darle un aire De aire fresco A este mundo Del Batman En la serie animada Que está espectacular Y repito Es el primero de 5 Lo ven acá El arte de tapa Donde lo tenemos Al pingüino Al pingüino Con la contratapa Con lo que es Toda la tipografía Del Batman De los 90 Que es increíble Y repito algo Mejor dicho Soy un poco repetitivo Porque vale la pena Lo vas a ver Vamos a repasar Los 5 tomos Que ya lanzó Omnipres Ya hablamos del Maldop La semana pasada Amor loco Esta historia de origen De Harley Quinn Pero nosotros vamos a seguir Y continuar Con los otros 4 En esta semana Para repasarlo Lo mejor De las aventuras De Batman Como aparece en este caso Este spin-off Estas historias Inspiradas En la serie animada Del caballero oscuro Y lo vas a ver Acá en spin-off Porque está buenísimo Gracias a los amigos De Omnipres Así que Estate muy atento Que podés conseguir Este tomo En cualquier comiquería Del país Para conocer Y repasar Juntos nosotros Lo mejor de Batman Acá en spin-off